De papel, de papel Encima las montañas viviremos El día que tú aprendas a querer Y así podrás saber cómo es el cielo Viviendo en mi casita de papel Qué felices seremos los dos Y qué dulces los besos serán Pasaremos la noche en la luna Viviendo en mi casita de papel Qué felices seremos los dos Y qué dulces los besos serán Pasaremos la noche en la luna Viviendo en mi casita de papel Que felices seremos los dos Y qué dulces los besos serán Pasaremos la noche en la luna Viviendo en mi casita de papel Qué felices seremos los dos Y qué dulces los besos serán Pasaremos la noche en la luna Viviendo en mi casita de papel Viviendo en mi casita de papel De papel, de papel Olí a la noche en mi casita de papel Olí a la noche en mi casita de papel